Estas imágenes que ven sucedieron el pasado sábado en Los Molinos en el partido que enfrentó al Club Deportivo Teguise y a la Unión Deportiva Lanzarote Juvenil. Un choque que concluyó con empate a uno y en el que se desencadenó a la conclusión una batalla con varios implicados y una invasión de campo incluida. Agustín Betancourt como delegado del equipo verde y blanco ha querido contar su versión de los hechos y así lo explicó a las cámaras de Lanzarote Televisión. Y en una de estas, bueno, pues el chico que lo agredió viene, se le encara, míster quiero hablar contigo, entrenador quiero hablar contigo, porque tú estás hablando de mi equipo y Llegué lo aparta, le dice que se vaya. Y nada, junto con Llegué lo dice que se vaya y tal, en ese momento otro jugador de la Unión Deportiva Lanzarote agrede a uno de nuestros chicos y se forma la tangana. En esto, bueno, pues yo estoy intentando separar, yo veo que Llegué está enfrente de mí, por otro lado intentando separar y veo al chico que lo agrede, como salta por detrás de él, se le engancha el cuello, le hace una llave y lo tira al suelo. Claro, yo como puedo me meto en la tangana para intentar quitarse lo encima, porque no había manera de que se lo quitaran y se lo quitó de encima. Bueno, cuando se lo quitó de encima, intentó incorporarlo, porque estaba, yo estaba un poco como en shock, no sé si llegó a, no se llegó a desmayar yo creo, pero estaba un poco como ido. Y veo como parte del cuerpo técnico lo increpa, lo amenaza, bueno, aquello fue yo, yo decía, pero esto cómo es, un señor adulto ya, lo increpa, lo amenaza y tal. Y veo que la Unión Deportiva de Lanzarote saca un comunicado condenándolo, sí, muy bien, pero a su vez también condena que el entrenador del Club Deportivo de Guise, como que había provocado eso, con un escupitazo, agrediendo o no, pero como increpando. Y yo la verdad es que me quedo, pero ¿y cómo va a ser esto? De víctima pasas a ver dúo, porque claro, esa noticia después se esparció, en la calle se dice que se chide y escupió, que hay imágenes, y yo digo, vamos a ver, ¿dónde están esas imágenes? Porque saben cómo se chide y saben que sí, que es caliente, que es efusivo, pero saben que no es agresivo, que no es violento. No voy a defender lo indefendible y él sabe que si comete un error, yo soy el primero que le digo, lo cometiste, justifícate, da la cara. Por otro lado, José Reyes, entrenador de la Unión Deportiva de Lanzarote, comenta lo que él vio. Argumenta que la supuesta agresión de un jugador suyo a uno del teguise no existió, contando además con whatsapps para reforzar su teoría y lanzó un llamamiento a la cordura. Dos equipos compitiendo por lo mismo, que era que querían ganar y al final sí es verdad que a lo mejor el entrenador local estaba un poquito nervioso, saltado durante el partido, pero no hubo más allá de tres amarillas en acciones puntuales del partido, no hubo nada más allá. Aquí cada uno va a defender lo suyo, pero yo sí te voy a ser sincero. Él cuando termina el partido está haciendo gestos y está siendo despectivo contra nuestro equipo, que suerte tenemos, este equipejo viene, me empate, está un poco despectivo, se acerca un jugador mío, habla con él y luego por lo que, porque yo no lo vi, yo directamente no lo veo, estoy alejado de la jugada, pero si me dicen compañeros del equipo y del club que él se acerca, un jugador se acerca, van a saludarse, están hablando y empiezan a increparse uno con el otro y por lo visto él después la escupe y de ahí se monta todo el revuelo final en la zona del vestuario, del banquillo de él. Es como entre los dos mismos jugadores que en el acta sale en un momento dado que un jugador intenta agredir a otro con un puñetazo y al final le dan el hombro, yo tengo los pantallazos que has podido ver tú y que tú has visto claramente como los dos jugadores están hablando tranquilamente como amigos y el supuesto agredido le está diciendo al amigo como que en ningún momento le ha agredido, que quién puso eso, por qué fue eso. Lanzarote le tiende la mano al CD Teguise, te lo digo públicamente porque lo sé, y quieren acercarse al Teguise, quieren intentar buscar soluciones, el chico está arrepentido, yo no sé si Echedei entenderá la situación que ha sucedido y él también quiere exponer lo que ha sucedido y creo que todo esto sobra y hay que erradicarlo, pero desde la cordura. Y con esa imagen vergonzosa se cerró lo que iba a ser un bonito duelo deportivo para convertirse en un fin de semana por olvidar.